8 razas de perros más raras Número 1 Lundewood noruego, también conocido como perro freislecillo, es una raza como su nombre lo indica, originaria de Noruega, y que lo hace tan peculiar, pues que tiene nada más y nada menos que 6 dedos, algo único en el mundo. Pero esto no es todo, puede además girar la cabeza hacia atrás sobre su propia columna vertebral y abrir las patas delanteras en un ángulo de 90 grados igual que los brazos humanos. Número 2 Crestado Chino, elegido como el perro más feo del mundo en los últimos concursos de este tipo, podemos encontrar dos variedades, una con pelo llamada Poder Puff y otro sin pelo. ¿Qué les caracteriza? Tienen dos orejas y una cresta de pelo sedoso sobre la cabeza, además un ligero manto de pelo sobre los pies y en el extremo de la cola. Podemos ver un ejemplar en la película 101 Dálmatas, ya que la villana Cruella de Bill tiene uno. Número 3 Catalburún, originario de Turquía, también podemos llamarlo pointer turco. Con una gran fama de cazador, esta raza de perro destaca porque tiene una peculiaridad, y es que su nariz está dividida en dos debido a una malformación genética, es decir, como si estuviera partida, lo que le permite tener un gran sentido del olfato. Número 4 Perro peruano sin pelo. La historia cuenta que los exploradores españoles descubrieron esta raza en las casas de la nobleza inca cuando entraron por primera vez en este imperio a principios del siglo XVI. Estos perros fueron adornados por esta civilización y desempeñaron un papel importante, ya que participaban en actos ceremoniales. Han sido además reconocidos oficialmente como Patrimonio Nacional de Perú. Número 5 Kung Hon. Según el libro mundial de los récords jeans, este perro posee las orejas más grandes del mundo y especialista en la caza de mapaches. Buen perro de caza, puede encontrar el rastro incluso cuando ya está frío, y está hecho para nadar en las zonas pantanosas a orillas de los ríos. Número 6 Terrier Beddington. Imitando a una oveja por la forma de su cráneo, tiene una gran acumulación de pelo en las patas, en la punta de las orejas y en la cabeza. Criada en el siglo XIX en Beddington, Inglaterra, como resultado del cruce de varias razas. Número 7 Puli. Es el perro nacional de Hungría y tiene unos rizos tan perfectos y originales que parece que está cubierto de rastas. Esto se debe a que el pelo crece hasta el suelo, rastro, para después convertirse en esto. Número 8 Mastín tibetano. Está consolidado como un símbolo de estatus por su imponente presencia, muy similar a los leones. El Dogo del Tíbet, como también se le conoce, es el perro más caro del mundo. En marzo de 2016 se llevó a pagar hasta 2 millones de euros por un ejemplar de esta raza. Una nuevaüzel de general en laizada. Boom solo 1 12